Es un año en mi interior, es un año en mi interior Tus palabras me sostendrán, esa es mi seguridad, esa es mi inseguridad Los pelos están cayendo, voy pura piel Puedo verlo con claridad, y sé, mi piel se está encendiendo Y yo me pruebo al levantar, es el que me sostiene El que me levanta, el que me va a ayudar Es un dolor que me sostiene El que me levanta, el que me va a ayudar El que me va a ayudar El que me va a ayudar Tú tienes el control El que me va a ayudar Tiene el control O sea, mi Yogis está en tus manos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!